Para que nos toquen más en la radio a ambos. Hay buenas desagradables y chichas unidades. ¿Cierto? Yo si Gans viene... ¿Cómo le gusta? ¿Usted cae mal? Si Gans viene, yo no estoy... ¿No le gusta? Yo le voy a gustar. Sí, está bien, pero es que a mí la actitud del cuidado es la que no me gusta. Usted tiene ahí con que seguir esperando tres horas. Si fuera con músicos simpáticos, ¿Uda? No, no pasa nada. Ahora que este juego se le pasa a la mano. Que ese juego no es de pesado. No, pero si te gustan los juegos, ¿qué haces? Por eso no voy. Claro. Pero si te gusta, no. Pero no, para que me dejen esperando tres horas. Pero si uno sabe que es como va a ser eso. Entonces no voy. ¿Cachai? Llegar más tarde. Llegar más tarde. Ya dice Juan, empezó dos horas más tarde. No, no lo vas a hacer. ¿Cachai? No puedes caer en el juego, porque igual te cagas. Bueno. ¿Quién? No, no. No, no. Pero al final, tiramos media hora porque... Tuve como dos horas y media chupando en el auto. Quiero escuchando el radio. Dicen que hoy no llega, sino solo... Ahora... Sí. Un vodka de vuelta. Un vodka de vuelta. Un vodka de allá. Y conversamos, ¿verdad? Y después, un George... Algo entró como desde el Suelda. Y nosotros entre los dos y en el auto chupando. Fuera, chupo. Íbamos al auto... ¡Chup! Y volvíamos. Jaime dice que me gustai, güey. ¿Qué? Que se me gustai también. Jajaja. No, dijimos que no nos gustamos. Ahí se potente una coleta. Ya. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Lo dio? ¿A? ¿Qué querés? ¿Ya? ¿Qué dale? Sí ¿Qué sucede? ¿Señor? Experimentalmente K 이� hydration ¿Qué tal? ¡ awareness! ¡Gracias! 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 ¡A y resuelvi alle 95! ¡Qué qué le pasa? En el punteo que hace un delay, hace una opción, entonces no va a estar funcionando. No, 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 no. Ya vamos. De nuevo. De nuevo. Va a quechar a coger la vaqueta y le pongo a parar. Púlselo. Púlselo. Llegué la luz. Póntale así. Vamos estando bien a un tirón. Mucho. Mucho. Bueno, que es el carneoso. No se lo partimos antes. Ya. Llegaste como 5 minutos antes de hacer. Ya, déjame. Después hasta luego. Se los va a ir doble. ¿Y querés? Dale. 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 ¡Gracias! 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 A la vuelta se llaman a ustedes varias veces Nunca lo hagamos de dos Pero por eso Yo creo Por la... Pero no saldrá Eso es igual Eso es igual Eso es igual Pero alcancé unos minutitos Son 90 kilos ¿Pero estáis más del gajo? Si El cine Claro Me enseña mucho esta polera que no me la voy a cerrar ¡Girajate, Dios Dios!